Uno de los problemas principales para los comercios minoristas es la preparación de envíos, entonces para ello estamos intentando hacer un sistema que agilice estos procesos a las empresas. Dentro del grupo de investigación USALAB de la Universidad de Salamanca, estamos llevando a cabo un proyecto de investigación apoyado dentro del plan TQE para solucionar este gran problema que tenemos dentro de la sociedad. Estamos tratando de hacer una estantería inteligente como la que tenemos aquí atrás, que lo que intenta es agilizar el proceso del personal, sobre todo con unos indicadores LED, para que ellos sepan dónde colocar los productos. Con la primera carrera por la investigación y transferencia, puedes ayudarnos a continuar con esta investigación. ¿Y tú? ¿Corres por la investigación?